hola bienvenidos a todos y todas hoy vamos a ver cómo utilizar vlc para poder convertir vídeos de mucho tamaño en un tamaño mucho más pequeño sin perder prácticamente calidad para ello lo que vamos a hacer es abrir directamente el vlc si no lo tenéis descargado tengo un vídeo aquí arriba en el cual os explico cómo instalar programas este en it una página muy segura donde nos va a permitir instalar múltiples programas de una sola vez sin problemas de virus ni programas maliciosos así que abrimos el vlc y lo que vamos a hacer es irnos a botón medios convertir y le vamos a dar a añadir seleccionamos el vídeo en cuestión fijaos este vídeo tiene casi un giga y es un giga por 10 minutos nada más entonces imaginaos si esto fuese una película ocuparía 13 14 15 gigas vamos a elegirlo con doble clic le damos a convertir y guardar y aquí lo que vamos a hacer es una decirle que realmente queremos convertirlo pero vamos a cambiar la configuración del perfil entonces para ello pinchamos aquí en la llave inglesa y entre todas las opciones que tenemos aquí de encapsulado vamos a elegir mp4 en codec de vídeo vamos a activar la opción de vídeo y vamos a cambiar este codec por el h 264 resolución vamos a decirle que lo deje en 1 y en codec de audio vamos a decirle que lo convierta a mp3 le damos a crear ponemos un nombre al perfil por ejemplo películas reducidas y aquí elegiríamos el destino el lugar donde lo vamos a guardar yo voy a guardarlo aquí en descargas los convertidos voy a poner aquí vídeo reducido le doy a guardar y le daríamos a iniciar aquí abajo os va a salir esta barra que se va llenando que va haciendo la conversión de un formato al otro yo esto ya lo tengo convertido entonces voy a abrir la carpeta donde se encuentra y fijaos que ya tengo aquí el vídeo resultado este es el que está convirtiendo ahora mismo y antes ocupaba un giga 900 y pico megas casi un giga y ahora si dejo el dedo encima el ratón fijaos que ha pasado de casi mil megas a 116 megas voy a abrirlo para que lo veáis y la calidad es prácticamente la misma con esto hemos aprendido a reducir casi en 10 veces el tamaño de un vídeo para poder reproducirlo sin problema en cualquier lugar bueno espero que os haya gustado espero que sirva ayuda no olvides suscribiros si no lo habéis hecho ya y pasaros por nuestro perfil de facebook si queréis enteraros de todo aquello que no sean vídeos muchas gracias por todo y hasta pronto